¡Suscríbete! Para que si hacen como nosotros hacemos, si nos entran por el techo, pues se vean obligados a romper unos 4 o 5 techos de metal reforzados Que sea gran cosa, ¿no? Alguien que venga con la intención de robarnos nos va a robar Pero yo creo que no está mal, para empezar, ¿no? Porque la mayoría de la gente, incluidos nosotros, solemos ir con el C4 contado y no damos para mucho más, ¿no? Bueno, como veis estoy con un par de herramientas medio rotas Porque hay una casa aquí que nos han hecho justo al lado de la nuestra, pequeñita, uno por uno Pero bueno, me suena a mí que no sé, a mí me da un poco de pánico cuando veo uno por uno cerca de ahí Porque me creo que son de gente que viene a raidear, como se hacía antes, ¿no? Hacen un uno por uno así medio cerca, donde guardan los materiales y la lían Así que vamos a asomarnos y vamos a ver qué tiene dentro 50 la había veado Y rota también el hacho de piedra, hay que la puta madre Pero te has llevado a Baol, ¿no? Sí, sí, hombre, ya ves No lo que había la planta de Baol me lo he llevado Dos y puerta rota, a ver quién hay aquí Nildarax A tu casa te va A tu casa Y eso, a ver Maderita, la llave, carne para el papi Bueno, tenemos aquí una sala de máquinas, digamos Donde tenemos un montón de hornos Como veis estamos haciendo, bueno Todos, todos funcionando a la vez Hemos pillado un montón de madera y tal Y estamos intentando Y digo, y cito, ¿eh? O sea, intentando quemar todo el metal que hemos robado Porque es imposible Tenemos como 4 o 5 cajas llenas de metal ore Y no hay manera No damos abasto para quemarla Sobre todo por la madera Siempre nos quedamos tiesos sin madera Pero bueno Estoy cogiendo todo Lo voy haciendo y cogiendo Y esto lo vamos a ir utilizando ahora Para ir reforzando la casa un poquito más Así que, bueno Venga, me voy a quedar un ratito más por aquí Evidentemente esto no lo voy a grabar Y vamos a ver Porque ya tocan unos raideitos, ¿verdad? Vamos a prepararnos Y nos daremos un paseo En cuanto termine de hacer estos Que hacer es que también hay que hacerlo Bueno, ¿recordáis la casa del agua? La que fue nuestro primer golpe ¿No? Nuestro primer gran golpe La casa del agua famosa Pues ha pasado mi primo antes por allí Y ha visto que la han Digamos que remodelado Pero no tenía muy buena pinta Así que estamos volviendo allí Vamos con un poquito de material Como veis yo ya voy a tope Normalmente solemos ir a los A los raideos Con poquito equipo Con pocas cosas Para echar un vistazo y tal Pero ahora como es que ya nos sobra Tenemos de todo Pues ya vamos a tope Evidentemente por si nos cruzamos con alguien Pues que Estamos bien equipados, ¿no? Bueno, vamos a eso A echar un vistazo a la casa esta del agua Y si realmente parece que Según dice mi primo Sí, él tiene un ojo para esas cosas Que madre mía Vamos a echarle otra vez un vistazo A ver si podemos raidear Porque por lo visto parece que han puesto Armarios alrededor y tal Así que bueno Habrá que currárselo un poquito Y a ver si merece la pena de nuevo El segundo golpe La segunda pasada Yo creo que lo han puesto Yo que sé ¡Ah! Subí el bombazo No me he dado Mira, esto lo ha hecho uno Si lo han hecho de ellos Son unos putos locos Esta de aquí es uno de 500 Para raidearlo Esta la torre de aquí Pues no vea donde ha hecho el trampolín Hazlo un poquito más lejos Aquí tuvo un bloque Y aquí no Sí, sí Bueno, tío Es que siguen teniendo partes de palo Y eso Eso que por bonito Es que no entiendo por qué ponen eso No, eso es porque quieren Aumentar la muralla de mierda Pero vale Seguro que por ahí se puede entrar Las ventanas son una paranoia Es que calcula Sí, se puede 100% posible Pero se puede Lo malo es eso Que hay que caer al agua Salir Aquí hay una abierta ya No me salte tanto No, pero de allí no De allí no se puede Hombre, tiene que ser desde No, tiene que saltar Se puede saltar del agua No, pues no Tiene que saltar así Calculando perfecto Hasta que cuando caiga Entre la ventana Me encuentro en esta noche buceando Ya está Ahora aprobada Pues sigue teniendo la parte La piso de arriba Lo tiene con la ventana abierta Uy, la primera Uy, la primera, colega Yo pronto Agachado directamente O está agachado en el aire Eh, creo que me ha agachado en el aire No, pero vaya No hace falta agacharse en el aire Yo nunca me ha agachado en el aire Mira, ya sé donde hay Perfecto de salta Vaya, ya está Tiene que ser de caer justo Justo de filipo Uy, sí Sí, eh Justito, justito Bueno, cuando entréis Como tenéis picos Ya sé donde hay Desde más lejos corriendo Desde más lejos corriendo Y te agachan en el aire Es un trallo fácil Qué va, tío Ahora, coño Uy, ma Güey Lo he hecho como tú Como has dicho tú Lo había intentado mil veces De correr Bueno, aprovecho este inciso, ¿no? Donde estamos aquí golpeando Y tal, que llevamos un rato Para decir una cosa, macho Mira, llevo días y días Y días y días En todos los vídeos de esta semana Recibiendo multitud de comentarios De gente diciéndome Que no gache los C4 Que no pegue con los picos Que rompa los pilares de 5 Los pilares de palos Y que así se caen las paredes No, señores No se caen las paredes No se caen las paredes Eso está más que comprobado Lo que pasa, señores Es que vosotros estáis viendo Seguramente vídeos de youtubers Que juegan en servidores modificados O que son vídeos De versiones anteriores ¿Vale? En versiones anteriores Sí que se caían No todo Pero se caían ciertas paredes Cuando rompían los pilares Y hoy día A día de hoy Pues en algunos servidores modificados Pues la estabilidad Funciona de un modo distinto Y cuando se derriban los pilares No se sostienen las paredes Y se caen Pero Ya os digo yo Que en vanilla En cualquier servidor Que está En vanilla Significa normal Sin modificaciones Y sin nada Los pilares no O sea Las paredes no se van a caer Porque tiren los pilares Como mucho Si consigues romper Todos los pilares Y tampoco Tampoco cuesta Pero si rompes Bastantes pilares Se pueden caer Algunos trozos de arriba Algunos techos de arriba Y tal Pero poco más O sea De eso de que ¿Por qué haces esto? Y además que El rollo es eso Que me lo dicen muchísimas veces Y yo sé que Claro que es normal Porque no vais a andar Mirando todos los comentarios Del vídeo Eso es lógico Y más en estos vídeos Que suelen haber bastantes comentarios Entonces os lo digo aquí A ver si por lo menos Ahora que lo estoy diciendo Me escucháis Y dejáis de decírmelo ya Porque ¿Vale? Ni te despiertas Cuando tienes muchas calorías Eso tampoco es así Ni se caen las paredes Porque Porque rompa los pilares Eso Eso también es así ¿Vale? Para que Para que sepáis Que no Que no va así ¡Dejad de decírmelo ya! Venga Pues nada señores Vamos a seguir Vale Perfecto Estamos encerrados Ahí Sí Y hay otro Exactamente igual Pero en la otra esquina Pero vamos Ese nos hace falta No, ese da igual Lo que la muralla Sigue por aquí Mira, mira Allí hay otro armario Mira Está al aire libre ¿Dónde? Allí mire Por la ventana Ahí estoy yo mirando Ah, coño Allí Pues ya ve tú Pues le podemos entrar Por ese lado ya Que lo uso Podemos entrar Vamos ya Vamos ya Yo tengo balas ¿Cuántas balas? ¿Tenés arma con balas? Yo tengo 90 balas Con todo el bien de tesoro 90 de aco Sí, pues ya Al alcance Ahora está Joder Unos 130 balas Vamos para afuera Y chequeamos eso Sí Tengo que salir Y mirar en el agua Estoy buscando fallos Por la casa Porque veo varias cosillas Que La casa está exactamente Igual que la otra vez Pero con la Con la muralla Más grande Yo aquí no tengo Con salir ¿Cómo? Salió la segunda Hostia, tú que es de no Si yo me tiro al agua Del tirón Yo me voy a intentar Quedarme ahí Agazapado Si le tiras el agua ¿Qué pasa? Que te mueres Te muerde frío ¿En serio? ¿Tan rápido? Toma A ver si no te mojas Yo era de aquí Como mojado Que cabrón Que no se va mojado Que ahora qué Para mojarse Si o si Ala Tengo un tanto De vértiga Esta no ha pasado nada Venga Puedo ponerse un campfire Que yo estoy conjado Creo que también Todo ha curado Ya me cago en la puta Eh no sé El otro armario No creo que esté muy alto Que le falta ir Yo está lejos En verdad Eso ahora subimos Cogemos una altura de loco Y con el cartelón Ahí se llega perfecto Vaya Hay que tener cuidado De que no nos casquen ahora Lo típico en el aire Para no perder los 12-4 Y tal Te demoré el agua Uy me he equivocado Yo me maté Rompes Anda Surte de cartel Antes de irse Surte de cartel Está todo explotado Pobre Haciendo cartel Ah Es que va con el rifle En la mano Ya Pero no voy a saltar ya Tengo que buscar La postura perfecta Ahí se salta De sobra Voy Los jugamos los 4 al mismo tiempo Todo guapo Hoy No creo que lo vamos a liar Pfff Muerto Estoy muerto Sansar Levantame Levantame Estoy medio muerto Estoy medio muerto Levantame Levantame Hay una cama Uy Otra vez Otra vez de arriba Ahora si se puede Ahora si Yo no llego Por favor levantarme Por favor Si si ya está Ya está Es que es loco Y mi cuerpo Que ha caído abajo Si Hijo de puta Mi cuerpo No El cuerpo Que era por culo Yo no tenía nada No tiene en el back Bueno Ya está Eh Darme algo Para recuperarme Un filete En que sea O que sea Pica todo Si se puede Si si yo creo que si Ahí cae con su esquinita Seguro Eh ya está Yo no estoy picando Yo no estoy picando Yo no estoy picando Tú asegurado Si si Estoy picando a eso Yo también Pero yo en verdad estoy pensando Con un C4 Es increíble Oye ahora Ahora cuando compamos esto Me lanzo yo Vale A ver si encuentro los armarios Y me puedo autorizar Si me autorizo Podría hacer Pues en verdad Es buena idea Cuidado si os va a caer Pero ahí siempre con agua Yo me tiro Vale Esto parece Si la han reforzado Tiene el interior Aquí es piedra Aquí es piedra Es de piedra Pero no Pero por dentro seguro Que está Aquí está la puerta Aquí Donde está reforzado Tú sabes lo que es primo Los armarios En la otra esquina ¿Tú te acuerdas Que cuando entramos La última vez Tenía un armario encalado Y tenía los armarios Con puerta Pero no tenía el codo De los Ahora supongo Que lo habrán reforzado Entero Y lo habrán puesto Vale Entonces en que gastamos Los 12-4 Yo lo pondría En la puerta Esta no Aquí Yo lo pondría aquí Entre medio Del metal reforzado Y la piedra Así Y rompemos la piedra Y reventamos el metal reforzado Por si hay que Entrar a los armarios Yo haría eso Yo no tengo pico ya Para reventar eso Yo no Yo tampoco No pero si hace falta Nos vamos y volvemos Incluso vamos por más de 4 Bueno pues lo pongo del tiro En los dos Si Por lo ahí De medio Abártate Rob Morten Que ya te conozco yo Lo podría haber puesto En verdad En el suelo También No Porque si no Contrae una paranoia Bueno si Si Mira A 43 Y se ha roto en pera Qué hijo de puta Pero el metal reforzado El metal reforzado Se ha reventado Que no mea Otro De coronar Espera más Ya está Ha venido mal Mira Estos cajas Loot y sleeper Otra vez handy handy El Tommy Madre mía Otra palabra 8 C4 8 C4 8 C4 8 C4 ¿Qué? Me he hecho un vistazo aquí A ver ¿Dónde? ¿Dónde? Mira la piedra que hay ahí No es que pecha de piedra Que nos faltaba A ver 8 C4 Al fin tío Y tenés explosivo Al fin Al fin Mira Mira le he hecho una polla Por fin veo una Que me polla Ah vale He pillado 5 mil Que digo eso Que no hace falta Hostia el metal ¿Habéis visto el metal que hay aquí? El huge ¿Habéis visto el metal que hay aquí? El huge De 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 menos Que aquí hay 12 13 mil de metal hecho Ya es loco No va a venir mal también Yo he cogido dos mil Bueno yo estoy aquí haciendo mi trabajo Al fin co hemos un lootazo, tío Esa es la gacienda de la victoria Tenemos dos opciones O cogemos todos los loot, saltamos por la ventana y nos vamos O cogemos todos los loot Y reventamos aquí para ver si ¿No te acuerdas que aquí arriba había tres cajitas Y una de ellas estaba llena de armas? Porque no habéis encontrado ni una sola No, ni una arma Las armas están ahí Pues no te rayes más Pero una cosa, cuidado, la jalera, tío ¿Se lo rompe? Sí. Pues subimos. Para el C4 no tiene que ser a picasos, eh. Pues ya está, si queréis, ir picando con los picos que hay y yo ir crafteando de mientras más pico, ya está. ¿Dónde? ¿Qué pico? ¿El marco a la puerta? Necesito… No, el marco a la puerta no rompe la pared de al lado, creo yo, ¿no? En principio me tienes que dar… Me tiene que dar pico el que tenga, porque yo no tengo pico. ¡Uy, qué fecha de caja hay aquí! El hiper y todo ello. Madre mía. Madre mía. Aquí hay picos y hacha para ir a la palpeta. No tenía yo armadura, dicen. Tienen code lock algunos armarios. Este tiene que tener un mortero. Míralo. ¡No, mira la placa! Aquí tenemos siete hachas, cuatro volts. Mira, que te lo pone aquí para que sepamos lo que hay. ¡Elut! Siete hachas y cuatro volts. En el mortero de entrada ponte una pecherota de esta de aquí. Ya me la he puesto. Ah, ya te veo. Bueno, yo de mi entrada le voy poniendo el carbón hacha dentro. Hombre, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Yo le pongo a uno, para que no estés… Venga, venga. No sé qué coger, no sé qué llevarme. Yo tampoco, pero queda dos viajes, claramente. Se han recuperado bien los notas, eh. Joder, pero hay otro rápido. Es que son una pila, ¿verdad? Pues ya verás cuando se conecten. ¡Qué bazooka, qué bazooka, qué bazooka! ¿Otro? ¿En serio? Hostia, tío. ¿En serio? ¡El loot! ¡El loot! Quillo, este no hemos vuelto a superar, ¿eh? Este ha sido el palazo más grande que hemos dado hasta ahora. Mira, airlines, los dos brazos. Mira qué trabajos. Tintintintén, no me que leaving el colega. Tintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintintint. Por si pasa algo así sin ganas, ¿no? Por si pasa lo que sea y tengo que disparar un cohete ¿Cuántos cohetes tenían? Dos Bueno, mira que somos cuatro Pues no damos abasto para cogerlo todo Así que tenemos que dar un viaje Mi primo se ha quedado allí, Mortensen, Rom y yo Volvemos a casa, soltamos cosas y ahora tenemos que volver allí A traer el resto Y a ver si hay alguna cosa interesante más Aparte, que haya algún recoveco Que no nos hayamos dado cuenta Así que vamos para allá Como no estamos autorizados en los armarios De la casa, tenemos que hacer Otra vez el trampolín, bla 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 Entonces mi primo desde arriba nos está lanzando las cosas Y nosotros hemos hecho una especie de cadena humana Como veis, otra vez voy lleno de acas, de armaduras De material, de todo Y estamos haciendo una cadena Para coger absolutamente todo Cuando ya estemos todos llenos, pues ya volvemos a casa Y se puede decir que hemos pegado Pues otro palazo, ¿no? Otro palazo potente, ¿verdad? Vaya semanita Ojalá todas las semanas fueran así Pero vaya, esto promete Esto promete muchísimo Aunque ya queda muy poquito para el wipe Así que esto se acaba Se acaba este maravilloso wipe Que para mí ha sido el mejor Uy, que me cayó el agua Así que bueno, vamos a ver Pero ya estoy tocando, ¿sabes? Estoy llevando 20.000 de piedra o así, ¿eh? 3 toneladas de roca, ¿verdad? Para trabajar en la construcción Ah, y yo un avión y quiero que va a pasar por encima de la casa justo, ¿eh? Seguro que nos lo tira Ya va a terminar ya... Estos estoy viendo, no se escucha... Espérate, espérate, muérdate, muérdate, muérdate Yo por encima de la casa justo, ¿eh? ¿Tú tienes un hueco? Bueno, pues se puede decir que otra vez lo hemos hecho, ¿no? Otra vez, la madre mía, maravilloso Mira las cajas, mira las cajas Mira, 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 mira Mira hasta de aquí Mira, 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 mira 24 C4 tenemos aquí Un montón de cohetes Los tres lanzacohetes también Uy, uy, qué contento estoy, Dios mío Qué maravilla, qué maravilla La verdad es que sí, que muy bien, muy bien Me lo he pasado de maravilla Este está siendo el mejor wipe Ya solamente os dejo un vídeo más para mañana Como os dije, íbamos a tener rush todos los días Evidentemente no esperéis esto toda la semana Ya depende del estado del juego El update es mañana Bueno, mañana, cuando estoy yo grabando esto O sea, que cuando vosotros veáis esto El wipe lleva ya un par de días Nuevo update Veremos si está igual de bien Si está bien, pues evidentemente Jugaremos también mucho Y haremos muchos vídeos Pero ya eso depende del estado De la actualización, ¿vale? Que muchas veces ya sabéis Que se rompe un poco Y que no está muy estable Bien, pues hasta aquí El último vídeo Bueno, el penúltimo vídeo de rush De la semana Ya después, la semana que viene Los vídeos que hayan de rush Que no sé si serán más o serán menos Ya van a ser de nuevo update, ¿vale? Que ya sabéis que a mí Yo me doy unos días de ventaja Para que pueda Antes de que la gente Empiece a ver los vídeos Y ya empiecen a venir a mi casa E intentar robármelas Pues me doy unos cuantos días de ventaja Aunque tengo que decir Que esta vez No he tenido demasiado problema, ¿eh? No ha venido así Mucha gente a molestar ni nada Así que Bastante contento en general ¿Qué decir más? Ah, vale, muy importante Mucha gente me pregunta Por la música Que está sonando de fondo, ¿vale? La música Toda la música Que está sonando de fondo La he hecho yo Son instrumentales mías Y muy importante Ahora en Patreon Ya tenéis ahí Ya sabéis Patreon es la Bueno, una red Digamos Donde hay gente Seguidores míos Que me están apoyando El canal Económicamente Ahí he puesto Una nueva recompensa En el que Voy a enviar un pack Con la música del canal ¿Vale? Con toda la música que suena En MP3 A calidad así Molona Para que Para que escuchéis La musiquita Al que le guste, ¿no? Que yo sé que hay gente Que le gusta Así que ya sabéis En Patreon Ahí lo tenéis Le dais al link Ahí en la descripción Y echáis un vistazo Que además Ya somos cuarenta y tantos patrones Maravilloso, ¿eh? Ya tengo cuarenta y tantos patrones Que son la vida Así que nada Bueno, vamos a dejar el vídeo por aquí Mañana ya os digo Es el último En el que vamos a coger Se llama la purga El vídeo de mañana Vamos a coger Todo el material que tenemos Todos los C4 Todos los cohetes Los lanzacohetes Y vamos a intentar ir a la casa gigantesca Esa que vimos en el vídeo de ayer Por lo menos lo vamos a intentar Yo sé que no va a ser fácil Pero vamos a tirar Así que nada Como siempre digo Muchísimas gracias por ver el vídeo Espero que lo hayáis disfrutado Como yo lo he disfrutado Grabando lo que ha sido maravilloso Y ya solo queda la super frase Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta luego Voy